Hoy estoy pescando aquí, hasta mamí ha pescado no, papi, David, el Benyote, Samy atrás. Estamos aquí por la mañana, intento pescar, a disfrutar un poquito con la familia. Aquí estamos con el Kuni, preparando la segunda parte de los pescados, vamos a ver y cogemos ahí. Y a William ahí esperando que le traigan la carnaval porque no lo han traído todavía. Y ellos fueron a buscarla allá en un sitio por allá ahí, con la red. Menetees. Dos chachas y Héctor. Viva, dos chachas y Héctor. Oye, pues se desaparece y no puede sacar la película. Viste, viste, salen acá aspirando. Viste. 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 A mí me dieron el primer jalón, pero no salió. Viste. Te fue más grande. Te me fue más grande, viste. 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 y se lo llevan para adiós y se encajan en el... A ver, a ver, a ver. Esto es lo que te mantiene. ¿Viste, Sammy? Mira. Esto que tiras para allá enseguida. ¿Está tratado de Chile? No, no, esto es que arriba ha hecho. ¿Me miras de carne ha hecho? ¿Esto crees? ¿Es qué? Vamos a tirar carne a esta cosa fe. Aquí tenemos este... Blowfish. Blowfish. Sí. puntos, hay una pesca. ¿Es uncience pesca? La pesca que esta. Es un poco de pesca. ¿Qué? No, no. No. Es un poco de pesca. Ese elta pesca. ¿No? Es un poco de pesca. Si. Eso es que te quedes. A lot of blue fish out there. Oh, that's a green fish. That's mine for the pan. Let her loose. I have one here, but you don't want to let it in. What did you say? Ain't no Thai. That thing went boo-boo. They did it to me too the last thing. Oh, look at it. Come on, don't break the string on me. Look at it, look at it. Look at it like the sea. Actually, I felt it, bro. No, no, no. No, no. The movement was big there. que yo dije pero todavía no lo deja oír a los pescados no les gusta la cámara tenemos a William ahí también cogiendo pescado un poco de agua un poco de agua un poco más un poco de agua un poco de agua hay que hacer un poco de agua está listo Bien Eso es evidencia, evidencia ahí Para que digan de que yo cogí un pescado Fue algo ahí Cáñelo que hay